Music for... para rebeldes. Es música para rebeldes. Sí, muy bien. Bueno, la verdad que le queda muy bien, muy para su edad. Esa remera es la que yo le había comprado hoy a su hijo. En el cumpleaños, hace 20 años. Mándenle un saludo. Hijo, te amo, sos lo único bueno que hice en mi vida. Te amo, sos lo mejor de mi vida. Felicidades, 20 años, Ariel, lo podés creer. Bueno, muy bien, yo también le mando un gran abrazo. ¿Sigue de novio, Alejandro? Sí, está con su novio, sí, sí. Muy, muy bien, entonces... Un beso a Karo. Perfecto. Igual no sea exagerado, como lo único bueno que hizo en su vida. Hizo más cosas buenas. Algún gesto bueno, darle el asiento alguna vez a un anciano en el colectivo. Sí, también ha pasado. Bueno, también hizo. Es verdad. Lo de su hijo es bárbaro, pero aparte también ha hecho otras cosas. Bueno, gracias, querido. Está bien que ahora se lo dan a usted el asiento. Es verdad. Pero bueno, no se sienta tan mal. Está como medio depre. Hoy le vamos a levantar con el chino todo el ánimo. Buen día, Reyes, ¿cómo le va? Hola, chinola. ¿Va mejor? Está mejor. A ver, cantes un tango. Muy bien. No, 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 veo, veo. Muy bien. Bueno, hoy es el cumpleaños del hijo de Gabo. Sí. ¿Qué año? Piense usted. Gabo podría ser nuestro papá si el hijo tiene 20. Nosotros tenemos, ¿qué, 32? Tranquilamente. Sí. Tranquilamente. Puede ser mi hijo. Abuelo. Ay, chico. Bueno, abuelito no, padre. Abuelo todavía no. Su hijo puede ser padre en cualquier momento. Tranquilamente, sí. Podría. Es más, de hecho, ya tiene pensado ser padre en cualquier momento, pero... Ah, está casado. No, está... Está amuntado. Sí, no, está estudiando, pero también tiene intenciones de estar pronto. No, digo, no, no que esté casado. No tiene nada. Sí. Mi pregunta fue como muy vieja. La turca es una chica. Ah, claro. No, bueno, ¿qué tiene que ver? Que puede estar estudiando y puede estar... También. Ariel, por favor, ahora que dedique su atención al estudio. Nada más que para eso. Ah, pero entonces el hijo está pensando en tener hijos. Cuénteme. Sí, sí. Ah, seguro. El día de mañana se va a casar. Ah, bueno, está muy bien. Tiene un proyecto de vida como por esta gente. Por supuesto. Está que estudia... Estudia administración de empresas. Administración de empresas. Tiene novia, se piensa recibido en causar su carrera, casarse, tener hijos y... Así es. Chau. Está bien. Salir y el abuelito le cuidar a los nenes. Me sacan a la puerta con los nenes. ¡Sobre nenes, Dios! Ay, el todo. El abuelo explicándole desde la psicología. Sí. Has movido una mano. Eso es porque la parte derecha del cerebro le pidió perdón. No, bravo. Ahí va a tener que aflojar. Sí, no, no. Pero con los hijos no se hace terapia, querido. Bueno, conmigo no ha gastado. ¡Ahí, pollo! Ariel. Sí, sí. ¡Chica en chichos! Sí, el chica en chichos. Mirá, mirá. Mirá, mirá, haciendo el pasito. Ahí va. ¡Ting, ting, ting! Es ting, ting, ting. ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Hola, Ari! ¡Soy el pollo, tío! ¿Qué? ¿Cuánto hace que no viene Chiquen? Sí, tendría que volver. Tendría que volver. Sí. Vamos a desnudar el pollo. Ahí va. Sí. Lo que pasa que... ¿Qué qué? No vuelve Chiquen Ciso. ¿Por qué? Porque no le arreglaron el traje. No, 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 el traje, lo que pasa que no entró, no entró más, se lo rompió, no sé lo que hizo. Pero no vuelve porque él prometió que iba a volver. Sí. En el 2013, renovado. Ah. Y con el traje de Chiquen Ciso, cortado a la mitad, y una mitad puesta y la otra no. ¿Mirá? Podemos decir, miren lo que soy ahora. Pero ya pasó medio año, Ari, casi. Bueno, pero... Se hace desear. Él dijo que este año va a aparecer, la mitad, extendió bien. Sí, sí, sí. La mitad de pollo y la mitad de toco. La mitad, no, no, la mitad del... Con el traje que usó el año pasado, Chiquen Ciso, Chiquen Ciso lo va a desarmar, le va a sobrar para hacer dos trajes por cómo va a estar él. Ah, es lo que prometió. Mirá. ¿Lo ve encamino o no? Sí, va bien encaminado. Quizás para diciembre, ahí. Mediado de diciembre. Lo mismo, asoma la cabecita un poquito. Bueno, muy bien, le mandamos un saludo a Chiquen Ciso, ¿eh? Sí, el gran Guillermo. Guillermo Nader. Sí, las iniciales, Guillermo Nader. Alias Chiquen Ciso. Sí, el asesor gastronómico más importante del mundo, de la gastronomía. Sí. Y aparte de eso también, ¿se acuerda que antes imitaba voces? ¿Te acordás? Era más histriónico. Sí. Sí. También era más joven, se animaba más cosas. Ahora está como más. Está más en otra onda. Sí, ¿qué le pasa ahora? Y ahora está en empresario. Ah. Dicen que es una fortuna, amazó una fortuna. ¡Ensinio! Empezó alquilando vajillas, ¿te acordás? Alquilaba vajillas y ahora vende comidas todos los mediodías. ¡No podés creer! ¿Eh? Es una cosa de locos. Bueno. Vamos a sacar acá adelante el huesito de la suerte. Y vamos a... ¿Qué cocino hoy? ¿Por dónde? ¿Qué estás haciendo, Ariel? Miren, lo que voy a hacer son unas supremas rellenas. Con jamón crudo, quesito, alguna otra cosita. Y la idea, la característica que van a tener, que las papas, en vez de hacer papas fritas, van a estar cubiertas por papas por afuera que van a quedar trocadas. ¡Uy, bueno! ¿De acuerdo? Una técnica que en la cocina se hacía mucho con pescados, imitando con papas las escamas de los pescados. Pero que vos en tu casa, esta técnica la podés hacer en dos segundos. Ah, genial. Sale bien, queda linda, sorprende y sobre todo es... ¡RICO! ¡Muy rico! Muy rico, diría. No rico, sino muy rico. Bueno, desde ya que yo te muestro siempre, trato de mostrarte, si tenés un pozo entero, cómo sacás la suprema. Y esto vos sabés que te vas a la góndola o vas al carnicero y le decís, me das dos supremas, cuatro supremas, seis supremas, ¿eh? Ya las hace él. Pero siempre digo, está bueno poder hacerlo, ¿eh? Uno mismo, sí, es el caso. Bien. Ok. Perfecto. Vos ves, decís, che, hoy está más barato el pozo entero. Bueno, si vemos el pozo entero, hacemos la suprema de una manera, pata y muslo de otra, y con la carcasa nos hacemos un caldo, unos fideitos y tenemos... Tan cuadrado. Bien. Ahora, vamos a hacer así. ¡Sí! Bien. ¿Puedes entender? ¿Qué es el hombre aquí? ¿Qué es el hombre aquí? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale, hoy? ¡Hacer como sufrido! ¡Gabo, no lo diga! Y tuve que invocar al dios de la coagulación, muy conocido en el mundo de los cocineros. ¡Sí! El patrono, diría. ¡Sí! Vino a tiempo, Ari. Vino, como quien dice, estaba ocupadísimo y vino, se escuchó la cadena. ¡Vino! Llegó con los pantalones bajos, pero bueno, llegó. ¿Eh? Corrí en vino. Muy bien. ¿Verdad, Cuen? Es impresionante. Yo hoy quiero, al aire, poder darle un beso a la turca. ¡Por favor! La gente lo pide. ¿En esta? ¿Qué dijo? ¿Eh? No, no sé si me animo a tanto. En esta sección. Lo mío era más tranquilo, por favor. En esta sección, dijo. Lo mío juro que era un beso inofensivo. Dale un besito. Dale, dale un besito. Dale. 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 Un besito. Sí, pero bueno, yo me motivo. Vamos. Dale. Dale. Va, bueno. Hacelo por la causa. Justo el día. Juro que no soy yo, ¿eh? Bueno, ahora voy a tratar de comenzar. Un beso para Susana. Yo igual a Susana. Sí. De Ayer, digo, de Jacobacci. Sí. Sí. Yo le mando un gran beso. Chino, está mucho mejor, pero va a tener que continuar, ¿eh? Sí, sí, sí. Este es el que le voy a recomendar hoy, porque está con este problema usted. ¿Eh? ¿Estamos? ¿Sí? Para la tos, ya sabes, Espectosan y Ervas y Mier y Espectosan pediátrico, el jarabe de origen natural y sabor agradable que no produce adicción ni somnolencia. Y para el catarro bronquial, Novo Espectosan Extraforte 200. Sí, sí, el de 200. Para el dolor de garganta, Espectosan caramelos, con su tradicional fórmula con gramicidina y su clásico envase verde y amarillo. Y ahora la novedad. No es un jarabe, no viene en frasco y es muy práctico. Espectosante caliente. El primer sobrecito para tratar la tos. Te cuesta mucho menos y está especialmente formulado para tratar la tos. Muy, pero muy, muy bien, Gaby. Vamos a hacer así, vamos a hacer unas supremas, primero las vamos a rellenar como un extra. Yo tengo mi propia técnica para rellenar. Ahí está, mira, directamente, te voy a volver a mostrar porque no viste, pero es una técnica que me gusta mucho. Muy práctica. Me traigo un recuerdo. ¿Ah, sí? De tus épocas de estudiante. Sí. Arrancá, mulata, sí, arrancá, mulata. ¿Qué se puede ser nervioso? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene miedo de que lo nos dicen? Saludo a más. Miren, no, no, miren, miren. Sí. Esta es la parte de la suprema que estaba a la piel. Sí. No voy a hacer nada malo. Esta es la parte. Esta... No, no, por eso. Atemperate. Me estoy atemperado, no se preocupen. Sí. Esto es lo que les quiero mostrar, cómo hacer esta técnica. Sí. La parte de la piel contra la tabla, esa no hay que cortarla. En el medio le hacemos una incisión. Bien. La parte de la piel contra 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 la piel Gracias. 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 Mira el filé mignon y hace que se cierre perfectamente. Perfecto. Mirá cómo queda la suprema. Impecable. Y cuando se cocina, cómo se tiende a qué? A contraer, se cierra. Claro. Tac, y queda perfecto. Sellado. ¿Se entiende? Sí. Porque no se relleno. Mirá, eh. El filé mignon, ves, esto era así, lo pongo al revés. Ahí. Muy bien. Entonces, tac, voy hacia los bordes. Ahí. No. Bueno, estoy depilada, eh. Cállate. Con esto es bueno. ¿Usted se depila, Gaby? No. Yo me depilo, no. Bueno, estoy depilada, eh. Ah, pero antes, todavía lo vi mucho más que nudo. No, no me depilo, no. La depiladora me depilé toda. No me depilé. No me depilé. Muy bien. Sí. ¿Por qué, Gary? No. Vos me querías pensar a depilar, por eso. Me preguntaba cómo. Las chicas del subsuelo te ayudan. Sí. Yo gasté para vos, mi amor. Mirá. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo decí esto? A ver. Rallador. Sí. Papa cruda. Mirá. Está parecido al rojo. Mirá que voy a hacer una tarta, voy a hacer una tarta también de peras hoy, eh. Que es espectacular. Muy rica. Ah. Muy simple. Sí. La voy a simplificar, la voy a hacer, pero no sabes qué rica que te hace. Mirá. Ariel Rodríguez. Laaaaaa. 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 Visitanos en Facebook. Ariel Rodríguez Palacios. Con el rayativo, con el capochón en la mano. No. El rayador es para acá. Sí. Tenés un tramo, un platito chino para... ¡Ah! Que pez la cosa. Oso de mío. Oso de mío. Oso de mío. Acá no las lavo. No. ¿Por qué? Porque quiere que se peguen. Porque quiere que se peguen. Exacto. Quiero que se peguen. Entonces no las lavo. No. No. No se ve por las luces. Bueno. Mirá lo que vamos a hacer. A ver. Hacemos una cosa. Voy a poner la papa. ¿Papa? ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! ¡Ay, papa! De acá voy a rayar una más y te espero después del corte para mostrarte cómo es la técnica. Pausa. Ya regresamos en Tequilla con la cocina de nueve por canal. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve!